El campeón de L.A.P.T. Viña del Mar 2008, el primer latino y argentino como yo, que ha ganado un torneo de la serie latinoamericana del Poker Stars. Te felicito. Bueno, gracias. Y muy bien, contanos algunas cosas. Y bueno, estoy muy agotado, pero estoy súper contento. Y muy orgulloso, ya hablo como chileno, y muy orgulloso de ser el primero que ganar un torneo de este nivel, digamos. Y que sea que esto se vaya para la Argentina, digamos. Con seguridad. Te vamos a ver en algún otro torneo de L.A.P.T. Buenos Aires o Punta del Este. Y Punta del Este ya estoy, ya estoy seguro. Y el de Buenos Aires, por supuesto. Por supuesto. Bueno, está cansadísimo, fueron horas y horas del torneo. Nada más que felicitarte y hasta la próxima y hasta la próxima misa final. No, te agradezco. Y muchas gracias a todos los argentinos que estuvieron apoyando. Gracias.